Bueno, tenemos en la línea a un brillante economista, Henry Hebrard. Él es originariamente francés, pero si ahora él dice que es francés, miente porque es lo que es un simple dominicano. Dominicano que está trabajando, aportando, soñando, viviendo en este Caribe que nos vuelve salvaje a todos. Entonces, de ser un gran civilizado francés, se ha convertido en un salvaje caribeño. Adelante, Henry. Adelante. Sí, muy buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Estamos aquí analizando algo que a ti debe tenerte ocupado todo el tiempo. La rotura de la cadena de suministro del mundo. ¿Qué tú puedes decir a esto? Y decirlo para educar al pueblo que a lo mejor no sabe por qué los precios suben tanto y que por qué el gobierno dominicano, fuera de la producción agropecuaria, no puede controlar estas cosas. Explícales. ¿Cómo no, Henry? Inclusive, Ramón, el tema de la producción agrícola ya empieza también a tener problema porque los fertilizantes están también sufriendo incrementos descomunales. Así mismo. Eso va a tener un impacto porque frente a este incremento de precio, algunos agricultores, sencillamente, no van a poder utilizar la cantidad de fertilizantes usuarios. Eso va a afectar el nivel de producción, por ende, a tener menos oferta, menos producción, entonces los precios van a subir. Y si tienen el nivel de producción, igual va a subir el precio porque el costo se le habrá disparado por el uso de fertilizantes más caro. O sea que de verdad, todas las actividades, todo lo que tienen con producción, está siendo afectado. Y esto es un daño colateral que había sido anunciado en abril del año pasado. El primer informe de la Cepal explicando las vías de transmisión del COVID hacia la región apuntaba de que iba a haber problema con la cadena de suministro. Y la realidad es que el problema es mucho peor de lo que uno se imaginaba. Inclusive como durante mucho tiempo no se había producido, sino que ya en los últimos tres, cuatro meses se está viendo de manera muy aguda, muy aguda de que qué está pasando. Ya la economía de varios países volvió a abrir. Lo cual quiere decir que hay una demanda, inclusive adicional, porque mucha gente ha estado frenando su consumo durante la crisis. Hay cierto modo, una aceleración de la demanda, una serie de bienes. Pero del otro lado, entonces la oferta, la producción, la cadena de logística, le está costando mucho volver a arrancar. Por dos razones. Primero, los que están de nuevo trabajando todavía no están trabajando a full capacidad. Le ha costado conseguir la gente. Hay gente que ya no quiere trabajar. Hay gente que lamentablemente se murieron durante la crisis. Y eso lo vemos en algunas firmas en Latinoamérica, especialmente fundadores de compañías, los que manejaban realmente el día a día las operaciones logísticas, murieron y con su muerte se fue su experiencia. Por otro lado, entonces muchas empresas que participaban de la cadena de logística, sencillamente no han vuelto a arrancar, no han vuelto a arrancar porque desaparecieron. Se estima que a nivel de pequeñas empresas, tú puedes tener de 15 a 20 por ciento de las empresas que no han vuelto a abrir y que no van a volver a abrir. Entonces, esto ha creado... Nosotros teníamos una pizzería que, por cierto, la anunciábamos aquí de cosas muy finas. Desapareció. Tuvimos que quitarla. Un ejemplo. Mira, y hay grandes empresas que descubrieron su vulnerabilidad en su cadena de logística porque basta con tener un elemento de tu producto que lo fabricaba, una de esas pequeñas empresas que como esa pizzería desapareció y entonces tú tienes un tremendo lío de logística. Por otro lado, yo creo que los programas muy bondadosos que se implementaron a nivel mundial por parte de los bancos centrales de poner mucho dinero, imprimir mucho dinero en la economía, también se ha provocado un poco de esta especulación que el dinero que estaba disponible, que quizás no se invirtió en la economía real, fue a comprar y fue a especular con materias primas. En el caso de los alimentos, si vemos los índices de precios de la FAO, que publica cada mes la FAO, en el caso de cereales y aceites, que son dos rudos que golpean más a la canasta básica de República Dominicana, están a niveles de precios que superan los niveles de precios que se dio en la última crisis de alimentos, del 2008-2009. O sea que es una situación muy preocupante porque no es verdad que en los próximos seis meses se va a resolver. La OCDE, el FMI, han advertido que probablemente esta situación vaya a continuar hasta final del año 2022. ¿Cómo? ¿Cómo? El informe que se le rindió a Biden, tú lo viste, dijeron de seis a nueve meses. Prácticamente. O sea que eso es algo que va a tener, y quizás como en la última crisis de precios, yo recuerdo, yo estaba con los amigos de la FENACER, ahí en 2008, una actividad en el Hotel Lina, y habíamos concluido una presentación sobre el tema del precio de los alimentos, diciendo que el único remedio a los precios altos son los mismos precios altos, porque en algún momento ya no se puede sostener. La gente termina ajustándose y eso provoca entonces un descenso a veces muy fuerte de los precios. Pero todavía no estamos en eso. Eso es una conclusión súper inteligente. La única solución a los precios altos son los mismos precios altos. Lamentablemente, lamentablemente, pero parece que... Pero qué comentario tienes tú del lado de los combustibles fósiles, del carbón que se ha disparado de un precio promedio en el año pasado, de los 65 dólares, la tonelada métrica, a 240 dólares que está hoy. El gas que el billón de BTU se vendía a 230, 240 dólares ha subido casi a los 7. Así es. El petróleo y todo esto, ¿qué puedes tú decirle al pueblo dominicano? Que no son elementos que pueda controlar ni por asomo un país tan pequeño y una economía tan diminuta como la dominicana, como la nuestra. Ya esto es un asunto que debe ser primero comprendido y segundo enfrentado por toda la sociedad, no solo por el gobierno. Sí, eso es un tema importante, Ramón, que hay que tratar de sacar la politiquería de este tema de los precios de la energía, porque si no, vamos al fracaso. Yo creo que ahí es importante, efectivamente, como tú estás diciendo, explicando a la gente que, miren, lamentablemente, no es una situación que nace aquí en la República Dominicana, si se sufre esta situación, se sufre en todos los países del mundo, pero, mira, mal de tontos, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero sí es verdad que si vemos el precio del petróleo, que todavía tiene una incidencia muy fuerte en la República Dominicana, especialmente en el transporte, porque fíjense un dato interesante, la matriz de generación eléctrica del país ha cambiado profundamente. En los últimos tres meses, la generación a fuel oil apenas superaba el 10% del total de la generación, que son datos que hace poco tiempo nos parecería completamente imposible de alcanzar. Ahora, lamentablemente, los combustibles de sustitución del fuel oil, que en este caso es carbón y gas natural... Han aumentado más que el petróleo. Han terminado aumentando más que el petróleo. Ahora bien, en el caso de los combustibles del transporte, hay que una situación que es muy complicada. Yo creo que en algún momento, algo que sería buena intención, o que se pensaba que era temporal el incremento de los precios del petróleo, que era de tratar de congelar total o parcialmente el precio de los combustibles, razón por la cual en el presupuesto modificado 2021 se incluyó una partida por 100.000 millones de pesos. Ya esta semana, con la lista de precios vigente desde el sábado por la mañana, ya este subsidio supera los 11.000 millones de pesos. Cada semana hay que dedicar cerca de 600 millones de pesos. Que, Brad, excusa, quiero aprovechar tu nivel de información, tu talento y tu capacidad de análisis. Nosotros sostuvimos, desde que se salieron esos subsidios a los combustibles, diciendo que iban a ser insostenibles y que eran poco menos que un dislate. Lo decimos porque solo las naciones productoras de petróleo o de gas o de combustible han llegado a la atrevida posición de subsidiar los combustibles. Ninguna nación no productora de petróleo jamás en la vida ha soñado con subsidiar combustible. Primero, porque no saben por el tiempo que tendrán que hacerlo y tampoco pueden predecir la subida porque el petróleo es capaz de subir hasta 140 como ya lo hizo o puede subir más todavía. Entonces, subsidiarlo es un atrevimiento que no nos lo podemos permitir. Y ahora planteamos... Y mucho menos de esa forma generalizada, ¿no? Claro. Y que si fuera puntualizado, tal vez. Pero ahora nosotros planteamos que este subsidio debe eliminarse. Nosotros estamos planteando porque siempre nos opusimos a él. Y decimos que la vía para controlar la salsa, los combustibles, primero, bien se sabe que hay que congelar los impuestos porque si los impuestos siguen subiendo, en la medida que sigan subiendo, los combustibles van a hacerle un daño enorme a la economía. Que si... Y también trabajar los márgenes a los comercializadores que son tan altos, que triplican los márgenes de Puerto Rico, que es una isla que está ahí, al lado de nosotros, y sin embargo, allá ganan la tercera parte de lo que ganan aquí. Y que ese hecho de que las bombas de estaciones aquí sean poca cosa menos que boutique, se debe a que ganan tanto dinero, que lo derrochan incluso instalando estaciones más allá del lujo necesario en ese tipo de negocio. Y que por todo eso... Yo creo que hay otro punto más. Yo creo que hay un punto importante que mencionar. Que es el tema de tener un consumo más racional, más responsable. También. Y efectivamente, el hecho de congelar precios, que suena simpático, obviamente, tiene como consecuencia no mandar una señal correcta hacia el mercado. Eso es vital, eso que tú dices. Entonces decimos que esos subsidios se eliminen, que se iba a enviar una señal de que hay que ahorrar y hay que racionalizar. Y en cambio se pasen al sector agropecuario para garantizar algo de la seguridad alimentaria. Sí, entonces ahí tú puedes entonces, en vez de gastar 600 millones de pesos semanal en un subsidio generalizado, que termina llegando por el mismo tipo de consumo de combustibles, que son más los quintiles altos que compran combustibles, y no tanto los pobres, obviamente, que ir entonces protegiendo algunos sectores. Obviamente yo creo que hay tres sectores donde tú tienes que buscar alguna forma de que no pegue tanto el incremento, uno, que es el GLP para la casa, y especialmente los quintiles bajos, que para eso tú puedes aumentar el bono gas. Dos, lo que tú dijiste, que ese es el tema del gasoil para la producción agrícola, porque tenemos que asegurarnos ahora tener los alimentos. Y tres, obviamente pensar el tema del transporte, ¿no? Y el transporte de pasajeros. Transporte público. Recordemos que para mucha gente desplazarse a su trabajo es dedicar el 30% de su salario para pagar un transporte de mala calidad. Mira, quiero aprovechar tu condición de francés. Acabo de poner un tweet porque el país, sobre todo en la zona metropolitana de Santo Domingo, el Distrito Nacional es una península, porque tiene agua en el norte con el río Isabela, agua en el sur, en el este con el río Osama, agua en el oeste con el río Jaina, y agua en el sur con el mar. Y está unido a nuestra isla como por cuatro kilómetros del río Jaina al río Isabela. Y eso es una península. Pero, sin embargo, ustedes los franceses aprovechan al máximo el río Sena como vía de transporte. Allí operan una cantidad impresionante de pequeños ferries que la gente se transporta a lo largo del Sena y nosotros no lo utilizamos para nada. Teniendo tantos ríos y tantos mares, perfectamente la gente se puede desplazar de la Ciénaga o del Hoyo de Chulín perfectamente al centro de los héroes, a Gascue, porque en medio de las horas de tapones que no se movilizan los vehículos casi a 200 metros por hora, perfectamente nosotros debemos ir pensando en utilizar todas las vías acuáticas que tenemos. ¿Qué te parece? Mira, eso es correcto. Hay que utilizar todas las vías posibles para tener alternativas a todos sus tapones. Fíjate una cosa, Ramón. Esta semana que acaba de pasar, creo que todo el mundo en el distrito ha notado que había menos tránsito. Yo entiendo que... ¿Fueron las patanas que sacaron? Efectivamente. Yo creo que ahí está la demostración de que esta medida era correcta. Yo sé que había mucha oposición por parte de las propias empresas, pero yo creo que hay que ver que probablemente hasta para estas empresas y si tú hablas con los choferes de las patanas, yo creo que más de uno está viendo con positivismo, ¿no? Lo que ha hecho esta medida. Lo otro, habría de pensar en acomodar diferente el horario de trabajo. Algunos países, algunas ciudades han contemplado la semana de cuatro días. De modo que tú no tienes que desplazarte de Santo Domingo Oeste o de Santo Domingo Oeste venir al distrito todos los días. hay que pensar eventualmente desde el Estado mover, sacar del distrito nacional algunas oficinas públicas y ponerlas quizá un poquito más en la provincia. Yo creo que tenemos que ver cómo podemos bajar el tema del consumo tan dispendioso que tenemos de combustibles en el transporte. Lamentablemente aquí cuando hablamos de energía, tú lo sabes, Ramón, siempre nos hemos concentrado en el tema de la electricidad. Cuando hablamos de matriz energética, en realidad hablamos de matriz de generación de electricidad. El problema fuerte que tenemos ahora, muy fuerte, es el tema del transporte y fíjate y eso va a ser un tema cuando se discuta de nuevo el tema de la reforma oficial. Bueno, te vamos a llamar Ebrard. Cuando ese nosotros hemos dicho, dijimos desde el principio que hablarle a un país que no había salido de la pandemia de 13 temas de reforma fiscal es amenazarlo casi con una electrocusión y hablar de una reforma fiscal es imposible en esta circunstancia y así mismo ocurrió. Muchas gracias, te vamos a invitar para que participe con nosotros en otros eventos como este. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.